Bueno señores, la gente está desesperada, no hay dinero, no hay empleo, la situación económica cada día peor y la gente acude a la gobernación de esta ciudad de Santiago en busca de que le entreguen una tarjeta para poder el dinerito de quédate en casa. La ciudad de Santiago en busca de que le entreguen una tarjeta para poder el dinerito de que le entreguen una tarjeta para poder el dinerito de quédate en casa. Bueno yo hasta ahora mismo de un exquisito no quiero decir porque no quiere algo que era más aceptado. Aquí hay más de 100, pero ayer dijeron que han cogido 16. ¿Y de qué hora está usted aquí? Yo estoy aquí de las 6.45. ¿Cuál es el nombre suyo señor? Señora, ¿y usted qué nos puede decir con relación a esto? Es que yo no sé, realmente... ¿Usted vino a...? ¿Usted está desubicada? No, 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 yo vine a buscar mi tarjeta, es verdad, porque me tengo del punto de la cedula, pero que no sé los requisitos cuáles son en realidad. ¿Y usted está inscrita? Sí, sí. ¿Desde cuándo? ¿Hace qué tiempo más o menos? Tiene que ser uno. ¿7 o 8 meses? Sí, más o menos. ¿Y el procedimiento como usted lo vio? ¿Aquí? Sí. 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 ¿Para qué hora llega usted aquí? Sí. Yo llegué aquí como un minuto después de esto. Ok. Gracias, corazón. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Aurelio! ¡Ábreme, Aurelio! ¡Ábreme, Aurelio! ¡Yo tengo 50 años! Ya no sé... ¿Cuántos años? ¡20 años! Y todavía no me ha fundido nada, 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 nada... ¡5 años! ¿Cuántas veces te ha venido? ¿Qué te dicen aquí? Bueno, yo aquí aprendí un regreso. ¿Y qué le dicen? Enocencia de la frase como TMS, que me cambiaron de la atención, que sí fue, y nada me salieron. Hoy día voy a ver ustedes. ¿Y qué le dicen aquí? Bueno, hoy sí, para ver ustedes. Y esto yo me mandan a la población. Y allá está la tarjeta. Entonces la tarjeta que están dando hoy es... A mí, sí. Quédate en casa. Quédate en casa y la desordad de la vida. Ok, gracias. Gracias.